Voy a saludar a un amigo, es director médico de INECO, es el doctor psiquiatra Marcelo Setkovic. Hola Marcelo, ¿cómo andas? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo se va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Y primero, antes que comencemos a conversar, te pido disculpas porque la semana pasada nos quedamos sin tiempo, te habíamos anunciado y todo, pero no pudimos salir, así que muy contentos de que hoy estemos acá hablando. Un placer. Sí, como siempre Macu. Bueno, ¿cómo estás viendo? A ver, te voy a sacar de un poquito. ¿Cómo estás viendo Argentina? ¿Cómo la ves? Hace un rato hablaba con una psicóloga y le preguntaba sobre los procesos mentales, en el sentido de cómo éramos cuando teníamos 20, cuando 30, 40. ¿Cómo se va adaptando la mente a las nuevas situaciones? Y esta Argentina tan loca que tiene tantas dificultades y en lo social también, ni hablar en lo político. ¿Cómo estás viendo ese panorama así amplio de arriba con tu mirada profesional? Creo que estamos viviendo todos en un estado de incertidumbre permanente y muy grande y la incertidumbre activa las emociones y los dispositivos del estrés. Entonces estamos todos un poco ansiosos y nerviositos y estresados y eso no es bueno. Necesitaríamos un país un poco más tranquilo, un poco más previsible, donde no se juegue el fin de la historia en cada elección. Y creo que nos merecemos eso porque somos un país de gente de trabajo. La mayor parte de los argentinos somos gente de trabajo y nos merecemos algo mejor que esto. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay una porción muy grande de la población que nos está pasando muy mal porque están por debajo de la línea de pobreza. Y eso también es lo que tenemos que pensarlo muy determinadamente, qué hemos hecho o qué no hemos hecho para que un montón de compatriotas no estén en el nivel de bienestar que deberían estar. Claro, claro. Que esta respuesta tuya se relaciona mucho también con lo que ocurrió el otro día que fue el Día Mundial de la Salud Mental. Sí, sí. Y cada vez más en el campo de la salud mental, además de entender mucho desde el punto de vista... En primer lugar, los trastornos de salud mental son muy prevalentes, muy frecuentes y son de las principales causas de discapacidad en el mundo. Y esto explotó sobre todo con la pandemia. Los niveles de ansiedad y depresión aumentaron significativamente y aumentaron mucho en la gente joven. Y en los últimos años hemos entendido mucho mejor cómo es la neurobiología de los trastornos mentales, pero también hemos entendido mucho mejor cómo es la dinámica del interjuego entre los factores medioambientales y la neurobiología, lo cual nos permite tener un modelo comprensivo mucho más abarcativo y entender que los eventos vitales estresantes son factores determinantes. Dentro de esos eventos vitales estresantes, el nivel socioeconómico, el acceso a los cuidados, el nivel socioeconómico es uno de los factores de riesgo más grandes para padecer el trastorno de salud mental. O sea, experiencias, decís. Las experiencias, los eventos vitales, llamamos eventos vitales estresantes a todos los avatares de la vida. Tener un accidente, una agresión, los mayores como ser víctimas de una agresión o de un abuso, de una agresión sexual, o también las carencias. Las carencias también generan, ¿no? Se publicó la semana pasada un artículo muy interesante que estudiaba la dinámica neurobiológica entre cómo funcionan ciertos circuitos cerebrales en minorías atno-raciales. En un estudio americano muy importante que estudió las minorías atno-raciales, que sabemos que las minorías son personas vulnerables. Ser una minoría en un contexto es que aumenta la vulnerabilidad. Y el interesante del paper es que el paper demostraba que el efecto neurobiológico de ser una minoría, en un cierto lugar, cómo te expone a un nivel de incertidumbre o de amenaza, ¿no? De ser el grupo minoritario. Bueno, eso trasladarlo a los millones de personas en nuestro país que no saben si van a comer esta noche. Es exactamente lo mismo, ¿no? Guau. ¿Cómo se sale de estos eventos traumáticos? O sea, es decir, para algunos debe haber solución, para otros se los debe acompañar, llevar. ¿Cuál es esa parte de la actividad que por ahí no conocemos nosotros, de la gente de la psiquiatría? Sí, los eventos traumáticos saliendo de lo social, los eventos traumáticos suelen dejar marcas duraderas en nuestra vida psíquica. Pero hoy en día hay abordajes psicoterapéuticos, sobre todo, que permiten a las personas procesarlos. Lo que llamamos trauma, estrés postraumático, es un cuadro clínico muy complejo, pero básicamente lo que... Ahí se me fue... ¿Me estás escuchando? Ahí te recuperé. Sí. En el estrés postraumático es un síndrome clínico muy definido que se empezó a estudiar, sobre todo después de la guerra de Corea, que es el famoso shock shell de las guerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los soldados que quedaban mal después de la guerra. Hoy en día lo comprendemos como estrés postraumático y es lo que vemos en personas que han sufrido violencia de cualquier tipo, física, sexual. Y sabemos que eso deja secuelas, pero se han desarrollado en forma moderna métodos diagnósticos y terapéuticos sumamente efectivos que tienen que ver con que la persona pueda... el problema de la persona con estrés postraumático que no pueden convertir. El recuerdo no es recuerdo, sino que cada vez que vuelve la imagen a la mente es como volver a vivirla. Entonces, para resumirlo, los abordajes terapéuticos son más que nada técnicas psicológicas que permitan que el recuerdo sea eso, sea un recuerdo doloroso, pero un recuerdo. Y se ha avanzado mucho en eso, son técnicas muy específicas. ¿Qué es con tratamientos, con medicación? ¿Cómo se lo trata eso? Algunas veces esas cosas con medicación, a veces cuando el trauma, cuando los avatares de la vida dejan secuelas en el sentido de la depresión y la ansiedad y la psicoterapia no alcanza, bueno, hay medicamentos modernos muy efectivos que bien administrados por parte de un especialista son realmente muy importantes. Han cambiado mucho la historia de muchos padecimientos. Claro. Ahí yo te preguntaba sobre medicamentos. La semana pasada te hizo una nota muy interesante el diario Clarín, en donde vos hablabas sobre ansiolíticos, tranquilizantes, etcétera, y también del tema de las benzodiazepinas, pero de que nosotros mismos nos automedicábamos, que las mismas personas se automedican. Sí. Somos un país donde hay mucha automedicación, es decir, tomar medicamentos sin el control médico adecuado, que las causas son complejas, pero se da mucho el boca a boca. El toma esto que a mí me hizo muy bien. Los ansiolíticos son drogas que se abusan mucho porque son sumamente efectivos para controlar los síntomas de ansiedad. Por si acaso, mencioná algunos ansiolíticos, mencioná si podés. El clonazepam, el alprazolam, el bromazepam famoso, ¿no? El clonachu de nuestro amigo de la película, esos medicamentos son muy efectivos, pero tienen sus vericuetos y por eso requieren el control médico. Son muy efectivos y seguros en general, pero tienen sus vericuetos y deben ser regulados y controlados por un especialista. Esos son los medicamentos que se consumen. Siempre decimos el mismo chiste, ¿no? En la Argentina se divide entre los que toman clonazepam y los que van a tomar clonazepam. Claro. ¿Y cómo, digamos, cuando se entra en un proceso de cura, en este sentido, ¿cuánto duran esos procesos de medicación y eso? Cuando vos medicás a un paciente, ¿puede durar toda la vida? ¿Cuándo se le dice, bueno, ya está? En general, es la mayor parte de los trastornos que tienen que ver con ansiedad y depresión suelen ser episodicos y son tratamientos que deberían durar nada más que algunos meses. Lo que ocurre es que algunas condiciones son crónicas o recurrentes. Algunas personas tienen la mala suerte que padecen cuadros depresivos que son recurrentes y eso, por ahí, en muchos casos, necesitan tratamientos más prolongados. O pasiones, condiciones como el trastorno bipolar, que, bueno, que es una condición que requiere un tratamiento estabilizante del ánimo, en general, de mantenimiento permanente, como ser hipertenso, digamos. Explícanos la bipolaridad, Marcelo. La bipolaridad son personas que tienen altibajos anímicos, no los altibajos que tenemos todos, sino altibajos anímicos significativos que oscilan entre episodios depresivos, muy prolongados, con mucho desgano, falta de interés, apatía, tristeza, angustia, pensamientos sobre la muerte, que interfieren de forma significativa con mi calidad de vida, mi funcionamiento cotidiano. Y esos episodios alternan con episodios que suelen ser más breves, de hiperactividad o euforia, llamémosle. Es el trastorno bipolar, que es una condición muy frecuente, que abarca posiblemente un 3% de la población, un poquito más, en todas sus variantes, y que es una condición que está bastante determinada por factores biológicos, genéticos, y de ahí que el tratamiento médico-farmacológico en el trastorno bipolar sea tan importante. Claro. Hace un rato, como te conté recién, Marcelo, hablamos con una psicóloga muy interesante de Córdoba, y hablábamos sobre la ansiedad. Acá sobre voló dos o tres veces, ya lo mencionaste en unas dos oportunidades. El término ansiedad, ¿qué está significando la ansiedad en el sentido de la población moderna? La ansiedad es un síntoma fundamental por el nivel de incertidumbre que manejamos, como decíamos al principio, la ansiedad y el estrés son las dos formas de respuestas más básicas ante situaciones de agresión o incertidumbre, de amenaza o incertidumbre, y la ansiedad se caracteriza por un estado de exaltación, de aumento al nivel de alerta, de vivencia, de peligrosidad, que puede ir acompañado de síntomas físicos, y con un suje central, lo que llamamos trastorno de la ansiedad generalizada, el síntoma fundamental es la preocupación permanente. Son personas que no pueden dejar de preocuparse, y es bastante frecuente, bastante ubicua, y afecta mucho nuestra calidad de vida. Y bueno, para la ansiedad, primero hay un montón de cosas. Todo lo que te hace bien te ayuda a controlar la ansiedad, todo lo que sea alimentarte bien, descansar bien, hacer ejercicio, estar con tus seres queridos, hacer técnicas de relajación o meditación, esas cosas son de enorme y muchísima importancia, cada día se les llama importancia. Y en el último caso, solamente cuando la mejor persona no responde a estas maniobras iniciales, bueno, en algunos casos requieren algún tipo de tratamiento farmacológico, pero la mayor parte de los trastornos de la ansiedad se pueden controlar sin medicamentos. El otro día se hizo famoso el psicofísico, creo que se le llama así, porque uno de los candidatos habló de hacer psicofísicos a los políticos. Si bien no podemos hablar de política, y con vos tampoco es la idea, hoy es sábado. ¿Qué es un psicofísico? ¿Cómo se hace un análisis de ese tipo a una persona? Eso ha cambiado un poco. Los psicofísicos modernos utilizan una batería de cuestionarios de auto-evaluación, ya eso de los dibujitos no se usan tanto si no tienen tanta precisión. Entonces un psicofísico moderno incluye una serie de cuestionarios de auto-evaluación, algunas cuestiones con respecto al funcionamiento neurocognitivo, y muy probablemente una entrevista con un experto, con un psicólogo, o más o menos con un psiquiatra que tiene una entrevista para tratar de detectar alguna condición que pueda padecer esa persona, a ver si eso la inhabilita para la función que va a cumplir. Ese es el rol que se usa en los psicofísicos. La capacidad de detección de los psicofísicos, la capacidad de detectar patologías no es muy elevada, no son muy precisos, pero sí son buenos para detectar cosas más groseras y saber que una persona puede llegar a necesitar ayuda. Es un arma de doble filo, porque es un arma que utilizan de alguna forma las corporaciones para ver si alguna persona tiene alguna debilidad, entre comillas, psicológica, y la discriminan, con lo cual es una cosa bastante estigmatizante, por un lado. Por otro lado está el derecho de la persona que te contrata de querer saber cómo es tu salud mental, pero por otro lado está el hecho de que padecer ansiedad o depresión no te incapacita para trabajar. Claro, y recién dijiste que podía detectar alguna cosa leve, pero no algo más... No, perdón, al contrario. Al contrario. Que podía detectar alguna cosa muy importante, dijiste, ¿no? Claro, pero las cosas más leves por ahí pasan por debajo. Claro, eso sí, al revés. Están destinados para detectar cosas muy groseras y saber los métodos de screening están en la orden del día y tienen una vuelta de tuerca en la actualidad porque saliendo de lo estrictamente laboral estamos necesitando tener herramientas que faciliten conocer el estado emocional de las poblaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto te decía, porque la ansiedad y la depresión son muy frecuentes. Entonces te cuento una cosa muy interesante, un paper de muy reciente publicación en una universidad americana hicieron un estudio controlado con todos los alumnos de la universidad y por un lado les tomó cuestionarios como estos que yo te digo, de autoevaluación sobre ansiedad, depresión, estrés, insomnio, etcétera, etcétera. Y por otro lado despidieron y autorizaron los participantes del estudio acceso a sus teléfonos, a sus aparatos digitales. Lo que es muy interesante es que la forma de interactuar los sujetos con el teléfono fue predictor de los síntomas que se detectaban en las escalas. Y esto es algo que se viene. La utilidad de lo que llamamos fenotipo digital para, no para espiar a la gente, sino para ayudarla. Pensémoslo en eso. ¿Puedes poner un ejemplo ahí de algún caso? Sí, vos por el tono de los WhatsApp de una persona podés darte cuenta que una persona no está bien. Y eso en medicina se está usando. O la cantidad de veces que utilizaste el teléfono. O cuántas llamadas hiciste. O cuánto te moviste, por ejemplo. ¿Cuánto te moviste? Tu teléfono tiene un acelerómetro y sabe cuántos pasos dices. Es un proxy, es un indicador de tu estado de ánimo. Porque si estás bien de ánimo caminas todo lo que caminas todos los días y si estás deprimido es probable que estés mucho tiempo quieto. Ese tipo de cosas en el futuro las vamos a ver utilizar, insisto, no para espiar a la gente, sino para ayudar. Pareciera una inteligencia artificial casi eso, ¿no? Definitivamente. La inteligencia artificial va a cumplir un rol en todo esto, ya no tengo la menor duda. Tenemos que pensar que la inteligencia artificial en salud, y particularmente en salud mental, no va a reemplazar a los profesionales estos motivos de discusión, sino que los va a ayudar a hacer mejor el trabajo. ¿Sí? Claro. Va a complementar. Va a complementar como cualquier estudio complementario. Interesante. La última, la última, tiene que ver con esto que me respondiste, pero ¿qué sentiste cuando viste que uno de los candidatos le propone al otro a que va primero, por otro lado, o en la preferencia de la gente, por lo menos es lo que está pasando, y los pasos lo dieron así, pero un psicofísico, ¿qué sentiste como profesional? ¿Qué servía, qué no servía? ¿Te reíste? Mirá, yo creo que el estado emocional, de la misma forma que me gustaría saber si va a ser presidente, tiene una enfermedad que lo va a matar durante una enfermedad terminal, creo que en algún punto creo que tenemos derecho a saber si las personas que se están postulando para dirigir nuestro país están en condiciones emocionales de hacerlo, yo creo que es un derecho de la población, sí. Interesante tu respuesta. Marcelo, te mando un abrazo fuerte, te agradezco la atención. Y bueno, como siempre un placer. Un placer. Gracias. Adiós, doctor. No, no. El doctor Marcelo Zetkovic, psiquiatra, hablando con todos nosotros. Enseguida volvemos. Adiós, doctor. Adiós.